Sin querer A ti Eres mi principio y mi final El infierno, el cielo y todo lo demás Con un beso tímido Y a ti, mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego de que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Si te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le gusta explicación Nuestro escuro amor Sin querer me he vuelto Enamorar No será que siempre ocurre Anhelar Con un beso tímido Nuestro escuro Nuestro escuro amor Y no lo podemos evitar No le gusta explicación Nuestro escuro amor Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Fuego del que no puedo escapar Nuestro escuro amor Nuestro escuro amor